Este programa va de mejor en mejor. Tenemos otro invitado que nos acompaña en esta mañana, Fernando Paniagua, presidente del movimiento político Nando con Luis. Buenos días, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los televidentes de Una Nueva Mañana. Gracias a ustedes por recibirnos y nos sentimos como si fuera en casa. Excelente. Bueno, pues, Fernando, precisamente antes de bajar aquí al estudio, estábamos teniendo una conversación y yo te decía que no quería que te gastaras. Quería que me respondieras a esa pregunta. En pantalla te pregunté por qué Nando, por qué Nando con Luis, este nombre de este proyecto político. Mira, porque la idea del proyecto Nando con Luis 24 surge de nuestro coordinador general Andrés Peña y que como Nando era dentro del grupo el que tenía algún tipo de experiencia política, ellos decidieron que lanzar el proyecto con el nombre de alguien que tenía incidencia, bueno, pues, era lo propio. Nosotros nos opusimos porque ningún proyecto político ni movimiento de respaldo a un candidato ha tenido un nombre propio. ¿Tú entiendes? O sea, y podía traer eso, ciertas situaciones de recelo. Nosotros no aspiramos a ninguna posición electiva ni nada de eso, sino tenemos una convicción de creer en el presidente Luis Adel. Luis Adel y le dije, inclusive, a tres meses vamos a tener que revisar el nombre y entonces vamos a buscar un nombre que más. Y a la hora que entonces que despido a la dirección ejecutiva del proyecto que revisemos, dijeron, pero ya no conocen cómo proyecto Nando, entonces cambiar a esta altura de juego. Y la verdad que ha sido una bonita experiencia. O sea, hemos aprendido mucho, hemos despertado capacidades que inclusive no sabíamos que podíamos manejarla y la verdad que hemos caminado gran parte del territorio de la República Dominicana y del exterior. Hemos hablado con la verdad y hemos recibido un buen respaldo. Fernando, para los que no te conocen, ¿de dónde vienes? ¿Dónde has hecho la parte social antes? ¿Siempre en el PRM? ¿Vienes de otro partido? ¿Cómo ingresas a la política? Mira, yo soy de un patio, de un barrio, de la capital, de la ensancha de la fe. Y como residente de un patio, de un barrio, tú te chocas con las necesidades, con la realidad de vivir. Gracias a Dios y a los padres que tuve, pues, pude desarrollarme a nivel educativo, insertarme en las universidades, graduarme y entonces ser un profesional. Y económicamente, pues, gracias a Dios, hemos tenido esa bendición. Pero, ¿qué entendíamos? Bueno, que hay gente que sigue viviendo en la necesidad y que siempre ha nacido en nosotros ese sentimiento de ayudar, pero entendimos en un momento determinado que con los propios recursos que tú generas puedes ayudar pocas personas. Entonces, decidimos identificar a alguien que tuviera el mismo sentimiento que nosotros, que le importaran los problemas de la sociedad y de los que menos tenían. Aunque veníamos militando en el PRD, bueno, éramos asistentes, llevamos a ser asistentes de César Sedeño, que para mí es como mi padre. Y en un momento determinado, en el 2013, tomamos el discurso de un hombre que prácticamente medía muy poco en la popularidad y que sí tenía un proyecto presidencial desde el 2005, que es Luis Abinader. Entonces, empezamos a acompañarle, a identificarnos con él, con sus propuestas, con su trabajo, con su transparencia y lo llevamos hasta el suelo presidencial y en el 2020, pues, entonces decidimos hacer un receso y dejar al presidente que gobernara. ¿Tú no ocupas ningún cargo dentro de la estructura del Estado actualmente? No lo hemos ocupado ni lo ocupo. Yo soy constructor de vías, carreteras, y puedo decir aquí que no tenemos tampoco contratos con el Estado, pero somos el primer proyecto que sale a hablar de reelección del presidente de la República. Con apenas un año y dos meses de gobierno, el proyecto Unando con Luis salió a hablar de la obra de gobierno del presidente de la República y de la necesidad que tenía la República Dominicana de reelegir a Luis Abinader. ¿Por qué entiende Fernando Paniagua que efectivamente Luis Abinader merece, necesita cuatro años más? ¿Y por qué lo entendías desde esa época, desde tan temprano, cuando en un momento el presidente Luis Abinader llegó a decir que él no creía él mismo en el tema de la reelección? Mira, lo primero es que desde que conocimos los planes de gobierno del presidente de la República, en ese momento ni siquiera era candidato, le dijimos que no íbamos a trabajar con él por un periodo de cuatro años, porque las transformaciones y los cambios que él prometía en su plan de gobierno eran tan exigentes que el tiempo no iba a dar. ¿Y por qué salimos temprano? Bueno, porque asumió el gobierno en unas condiciones muy precarias y Luis siempre ha tenido ese sentimiento antireleccionista. Y entendíamos que teníamos que ir temprano a decirle a él, y te puedo decir, que en más de 20 ocasiones nos rechazó el trabajo. ¿Y por qué tú sientes, Fernando, tú que eres una persona cercana a Luis, ¿qué lo hizo cambiar, en la pregunta que le dice Jamel, a ser reeleccionista? Porque yo sé también, uno ve la historia de él, y era antireleccionista completamente. ¿Cómo cambia de opinión? ¿Por qué? Mira, es que el trabajo que encabeza el presidente de la República es un trabajo hecho por muchas personas y él es la cara. Entonces, íbamos a tirar por la borda todo ese trabajo y, de verdad, todavía los planes que tiene Luis para este país todavía no están... Asentados, correctamente. Asentados, exactamente. Le falta tiempo y hay cosas que no se han podido implementar por la misma situación del país. ¿Tú entiendes? Entonces, yo le decía a los compañeros y amigos cercanos que teníamos que hablar con él, que perder el miedo, porque al contrario de lo que la gente piensa, el presidente tiene un gran carácter. Y entonces, había que hablarle de frente y con la verdad, sin tener nada de favoritismo. Por eso a mí me cae bien siempre el ir a hablar con él, porque yo no tengo puestos en el Estado, yo no tengo contrato en el Estado, yo no tengo ninguna vinculación con el Estado. Y entonces él sabe que le hablo con el sentimiento. Y yo le decía, mire, no es a usted que le conviene la reelección, le conviene al país, el plan que usted tiene. Además, el trabajo hecho por esta plataforma merece entregarle a la República Dominicana planes realizados. Y el presidente, aunque ha tenido que gobernar con tanta adversidad, yo le decía, mire, usted le ha tocado gobernar en una cuesta hacia arriba, pero no hay duda que toda cuesta tiene una bajada. Y yo creo que los cuatro años del 2024 al 2028 son los que van a ser la obra de gobierno grande del presidente de la República, Lucia Minada. ¿Cuál usted diría que es el propósito principal de este proyecto Nando con Luis 2024? Aparte de, de verdad, tal vez motivar a la gente a que apoye esta reelección, ¿habría algún otro propósito más profundo además de este? Mira, nosotros queremos ser ente diferente en el ejercicio político, de enseñarle a la gente de que dentro del partido usted puede elegir lo mejor que le presenten, que dejemos de hacer un comercio político, de que la dignidad de la gente sea respetada por ellos mismos y por los políticos. Entonces, no podemos seguir con este populismo y con este mercado cada cierto tiempo donde la gente, porque tiene una necesidad X, entonces va con un candidato, le compra la conciencia y ese candidato no vuelve más nunca a resolver los problemas, ni le interesan tampoco, porque ese candidato lo que hizo fue una inversión y cuando tú haces una inversión en una empresa, tú lo que quieres es una productividad y entonces no te va a dar productividad y a resolver los problemas de la sociedad. Por eso los países desarrollados, y ahorita usted decía, de elegir a gente con propuestas. Estas elecciones del 2024 han traído un elemento nuevo, el debate presidencial. Aquí todos los candidatos de ahora en adelante van a tener que ir a un debate para que el dominicano pueda escucharle directamente, mirar sus ojos y saber si le están hablando con la verdad. Mucha gente me dice, Nando, ¿y si ese candidato no engaña? Bueno, nosotros vemos la hoja de vida, la hoja de servicio, la hoja profesional, la hoja de la comunidad, el servicio que ha hecho a su comunidad. Y si falla, pues vienen cuatro años luego, viene una elección nueva y a ese ya lo conocemos. Y entonces cuando el pueblo empiece a pensar en las propuestas y no en las dádivas, este proyecto también se está contento. Nando, yo te quiero hacer una pregunta de cara al país. Nosotros nos ven más de dos millones de personas. Si tú tuvieras que decirle al pueblo, por ejemplo, hay áreas que yo siento que el gobierno lo ha hecho excelente, perfecto, porque tienen las personas idóneas en esos cargos, con vocación, formación, experiencia. En otras áreas, y no las voy a mencionar, siento que hay fallas. ¿Tú te has sentado con el presidente y has dicho, oye, en los próximos cuatro años si volvieras a ganar, ¿tú no has pensado en hacer quizá un cambio dentro de los ministerios, dentro del gabinete, poner otros rostros, otras caras, de cara a la población? ¿Qué se discute al interior, a nivel de cambios? Mira, el presidente de la República es un hombre que mide todas las cosas. Y sabe de la mayoría de necesidades, pero nada es al 100% perfecto. O sea, hay debilidades, y eso hay que decirlo. Hay cosas que no se han podido terminar, hay cosas que no se han podido empezar, y por eso queremos un tiempo más. Y sin duda alguna, el presidente a partir del 16 de agosto del 2024, relanzará su gobierno con figuras diferentes. Y yo digo lo que tú acabas de decir. Si usted lo está haciendo bien, no importa que usted tenga ocho años en una función. Usted lo está haciendo bien, y eso es lo que quiere el gobierno, eso es lo que quiere el país, eso es lo que demanda la sociedad dominicana. Y nosotros tenemos en Valdea Alviso un funcionario que ha hecho un trabajo incomiable a la República Dominicana y ha trabajado en los diferentes gobiernos. Entonces, no tiene que ver necesariamente con la persona, tiene que ver con el ejercicio en la función. Y yo creo que sí que el presidente de la República, también por complacer, no el morbo, sino la costumbre del dominicano de un cambio siempre de imagen en las direcciones, en los ministerios, creo que a partir del 16 de agosto hará ese tipo de cosas. Finalmente, Fernando, ¿cómo se puede apoyar este proyecto político? ¿Hay algún lugar, hay alguna forma como la gente puede demostrar que está apoyando este proyecto? Mira, nosotros tenemos todas las redes sociales como proyecto Nando con Luis 24, tenemos ahí en esa plataforma la manera de comunicarse, de conectarse con nosotros, y nuestra base principal está en el ensanche de la Agustina, la gente que quiera, que pueda y que entienda que este país debe de cambiar en la manera del ejercicio político y en el compromiso social, porque nosotros no somos simplemente un proyecto proselitista político, somos un proyecto más comunitario que otro tipo de cosas, y en ese orden nos enfocamos y llamamos a todo lo que hace en política, a todos estos movimientos, no importa de qué partido, que nos empeñemos en resolverle problemas a la sociedad, que mandemos ese mensaje para que la gente por la cual postulamos, entonces tengan ese mismo compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias Fernando Paniagua, con nosotros presidente del proyecto político Nando con Luis 2024.